Hola, buenas tardes. Este es mi primer video en YouTube y voy a estar haciendo un arroz con salchichas al estilo puertorriqueño. Así que aquí tengo 4 tazas de arroz, tengo 3 tazas de agua, tengo el sofrito puertorriqueño, el aceite, la salchicha, tengo aquí las especias que utilizo, entre ellas hay sal, adobo, comino, cebolla en polvo, ajo en polvo, pimienta en polvo, cubitos de pollo en polvo, tengo cilantro y tengo orégano. Así que ya mismo les muestro como lo preparo. Caliento el cardero y le agrego el aceite. En este aceite voy a sofreír un poquito la salchicha. Le voy a estar agregando la salchicha. No queremos que se sofrían, que se pongan tostaditas, sino lo que quiero es que como calentarlas un poquito, que suelten el saborcito, ok. Luego de esto le agregamos el sofrito. Así que vamos a esperar un momentito y luego le agregamos el sofrito. Ahora le voy a estar añadiendo el sofrito. Añade el sofrito y lo revolvemos para que vaya sofriendo. Voy a prender esta luz. Si ustedes supieran lo rico que huele, regreso en breve. Les dejo saber que yo no utilizo salsa de tomate para mi arroz guisado, a menos que no sea para una actividad. Por lo menos en ocasiones como en navidades o alguna fiesta, yo utilizo la salsa, pero mientras tanto no utilizo salsa de tomate para mi arroz guisado, ok. En este punto le voy a agregar todas las especias, ok, en mi platito de puerto frito. Y nuevamente revolvemos. A este punto le añadimos el arroz. Y movemos. Lo cocinamos un poquito, ok. Aquí seguimos. Ya le voy a agregar el agua. Eso sí, si veo que necesita un poquito de más color, aunque yo le eché un sazón con achiote, le agrego paprika, ok. Que sería este producto, ok. Paprika. Vamos a agregarle el agua. Movemos. Y aquí es donde verificamos los sabores y el color. Le agregué como dos cucharadas de paprika. Y ya esto está listo para que hierva. De sabor está bien. Es a gusto. Cuando usted le, pues, le pone el asal, lo que usted quiera, o el adobo. Me gusta más sazonar con adobo. Así que, aquí está el arroz con salchicha. Ya mismo les muestro, ok. No lo viramos, no lo volteamos hasta que seque. Mientras el arroz va hirviendo, ¿verdad? Se va secando. Voy a estar adobando tres libras y media de costillas. Tienen hueso. Probablemente las voy a picar a la mitad o a lo largo para que no sean tan gruesas y se cocinen bien, ok. Les muestro ya mismo. Bueno, las estoy picando a lo largo para que se hagan más rápido. No sean tan gruesas tampoco. Esta tiene hueso. Se la voy a dar un corte aquí a lo largo. Y así, pues, es más cantidad y se cocina mejor. Bueno, aquí preparé un adobo para mis costillas. Así que, ese color que ven es paprika, ok. Para que cojan color las carnes. Ok, y aquí están adobadas mis costillas. Voy a hacer esa cantidad. Ya yo tengo el horno precalentando a 350 grados. Así que, las voy a poner en el horno. Así seco el arroz. Recuerden que no lo muevo. Lo voy a mover un poquito por aquí, así, para que vean. Entonces, luego les enseño el final.